hermosa pulsera de calaveras en plátano de 25 con su extensible en piel genuina las calaveras están bien detalladas y tienen zirconias blancas en los ojos es una un detalle hermoso para regalar o simplemente para un otro regalo es muy bonito está hecho totalmente a mano en tasco guerrero y bueno la calidad es evidente